Música Amén, les invito para que estén de pie y abran sus Biblias en el Evangelio según San Lucas capítulo 7 Leeremos dos versículos a modo de introducción, versículos 6 y 7 Lucas 7, versículos 6 y 7 Si me dan un poquitico más de retorno les agradecería mucho, solamente para mí de retorno acá, gracias Lucas 7, 6 y 7 Jesús fue con ellos El tema para hoy Dí la palabra y será hecho Levanta tus manos y comienza a orar, hacer tu demanda al cielo hoy Haz una demanda, una petición para que esta palabra traiga respuestas específicas a tu vida A tu familia, a tus generaciones Comienza a orar, abre tu boca con autoridad Pide con autoridad No pidas con temor, pide con autoridad Estás peleando en este momento La bendición de tu semana, la bendición de tu vida, la bendición para tus hijos Oh gracias Padre, abre los cielos hoy Oh Dios del cielo, bendícenos Estoy pidiendo el amparo del cielo sobre mi vida Oh Padre, dame la unción necesaria para predicar tu palabra Dame la unción Padre bajo el espíritu correcto Bajo la unción de mi Padre en a un rosario y mis apóstoles Pido tu bendición sobre esta enseñanza Que pueda ayudar Padre A comunicar una verdad que nos lleve a otro nivel Edifícanos y bendícenos Gracias por mis hijos Declaro cada palabra puesta en la boca de ellos Con autoridad Padre Que les abra el entendimiento Y que les dé soluciones En el nombre de Jesús Amén Y amén, pueden tomar asiento Ok El principio que Dios desea enseñarnos hoy Es imprescindible Para poder comprender y desarrollar Los propósitos que Dios tiene para tu vida ¿Cuántos están esperanzados en que Dios tiene propósitos con ellos? ¿Cuántos piensan Dios tiene un propósito con mi vida? Ok, Dios es un Dios de propósitos Dios siempre tiene propósitos ¿Cuántos quieren que esos propósitos se cumplan? ¿Qué pasaría si conociendo propósitos no se cumplen? Sería muy triste, ¿no? Sería muy triste que pasen los años Voy a hacer que vueles en el tiempo Dentro de 40 años Tú estás sentado en tu casa Y diciendo Veo lo que Dios ha hecho en mi vida Y dices, estoy feliz Dios lo ha logrado ¿Cuántos quieren tener esa escena? Amén ¿Pero qué tal la misma escena? 40 años después Tú diciendo Saber que Dios me lo prometió Y yo fui esquivo Si yo hubiera obedecido Si yo hubiera hecho lo que Dios dijo Y tal vez tendrás la capacidad de reflexionar Pero ya dentro de 40 o 50 años La maquinaria no te va a responder como hoy Dile al que está a tu lado Hoy es el día Para poder lograr esos objetivos El principio que Dios nos va a enseñar hoy es vital Hoy no vamos a hablar de un concepto bíblico Ni de una predicación alusiva a algún pasaje bíblico Aunque lo vamos a tomar Sino de un principio espiritual que está en la Biblia Y que es vital para que los propósitos de Dios Se cumplan en ti y en toda tu familia Si tú desconoces este principio Tu vida puede llevarte a un mal posicionamiento espiritual No vas a descubrir y a saber quién eres para Dios Y sobre todo no podrás entender lo que Jesús tiene para ti Ni cómo lograr lo que Dios propone hacer en tu vida Desconocer el principio que vamos a ver hoy Hará de ti alguien dependiente de los hombres De los ritos religiosos Te convertirá en un religioso limitado por la misma religión Cuando para ti no es suficiente la palabra dada por Dios Hoy vamos a romper algunas estructuras ¿no? Para poner otras Cuando no es suficiente la palabra que hemos oído de parte de Dios Y tenemos la necesidad de una oración particular Una unción particular Que alguien me ponga las manos Que el otro me bendiga Voy a ir a un culto Viene un predicador Que él si me va a ungir Voy a ir a tal lugar donde me van a dar tal cosa Cuando tienes esa actitud Es porque no conoces este principio en tu vida Y serás toda la vida dependiente de la religión Cuando una persona está buscando Que algo sobrenatural le pase en un instante Para cambiar su vida Es porque no conoce este principio ¿Cómo se llama el principio? Debe estar usted esperando Pastor, ¿y cómo se llama el principio? Suéltelo pues Diga conmigo El principio de la impartición Diga conmigo El principio de la impartición Escúchame esto Y te necesito que estés bien sincronizado Con el Espíritu para lo que te va a dar Cuando Dios determina bendecir Promover Proyectar O posicionar a alguien Lo primero que hace Dios Es prepararle un conducto Por donde llegue Aquello que Dios ha preparado Para esa bendición Para esa promoción Para esa proyección O para ese posicionamiento Escúchame lo que te digo Dios piensa en ti Lo primero que Dios hace Cuando tiene un propósito contigo Es establecer un canal Por donde va a llegar Lo que tú requieres Como cuando usted va A Burger King O a McDonald's Y le entregan el vaso Para usted sacar Su soda, ¿no? Y usted ve ahí Usted dice Quiero Orange Una mente lúcida Que me diga Dónde hunde el vaso Una mente lúcida Alguien que tenga Una unción reveladora ¿Dónde pone el vaso Y lo aprisiona? ¿Dónde? Dónde dice Orange Si usted no hace eso Usted está loco O es un hispano Que acabo de llegar Y no sabe entender La diferencia entre Orange Y Pexy Porque usted Tiene la confianza De que al hundir ahí Hay un conducto Una manguera Que le trae El refresco Que usted desea Dios ha determinado Un conducto Para que te llegue Lo que tú necesitas Para la vida de gloria Que Dios te ha trazado Ten cuidado De poner tu recipiente En el lugar equivocado Porque podrías recibir Algo totalmente contrario A lo que Dios Determinó para ti Diga conmigo El canal Es lo primero El canal A ese canal Por donde Dios Te va a bendecir Le podemos dar Por la fuente Donde se origina Ese canal Debido a la fuente Le vamos a dar un nombre Diga conmigo Asignación Es decir Por el lugar Donde se origina Lo que tú vas a recibir Dale un nombre A eso Se llama asignación Que es la asignación divina Es la fuente De donde va a salir Lo que tú requieres Para tu vida de gloria Por lo que guarda En sí mismo Esa fuente Por lo que tiene Almacenado Le damos un nombre Diga conmigo Depósito del cielo Donde está guardado Lo que tú necesitas Dale un nombre Se llama depósito Del cielo No te importe Que esté en la tierra No te importe Que esté en el cuerpo De un hombre De una mujer Que tú no compartes Como es No te importa Que lo veas pequeño Es un depósito Y si ahí está el depósito Es ahí que tienes que ir Por su relación Con nosotros Ese conducto Estamos bien enchufados O los tengo muy Ok Yo trato de bajárselas Un poquito Para que me entiendan bien No digo malentía Porque usted no entiende Y yo no tengo la capacidad De hacerme entender El conducto Va a venir Con tu bendición Por tu relación Con ese conducto Le damos un nombre Dile conmigo Autoridad Debido a la forma Como esa Como esa Esa vía Viene y me trae Lo de Dios Yo le doy un nombre Lo llamo Autoridad Ahora Por su papel Formador Porque toda bendición Requiere ser formados Para tenerla Quien da bendición Sin formar Es un irresponsable No le des a tus hijos Nada para lo cual No los has preparado Porque tú serías El culpable Del caos Que viene sobre ellos Alguien dígame Dios quiere bendecirte Y para eso Dios necesita prepararte Por su proceder De formación Contigo Ese canal Recibe un nombre Dí conmigo Padre Es en la labor De un ministro Ser un padre espiritual Que forma Para que seas Apto Para toda buena obra Para que puedas Caminar en las obras Que Dios preparó De antemano Para ti Para entender bien Este principio Que veremos hoy Vamos de nuevo A Lucas 7 Vamos a leer La historia De Jesús Y el famoso Centurión Lo vamos a usar Sin enfocarnos Tanto en la enseñanza En la historia Mejor Sino sacando De ahí el principio ¿Todos listos? Ok Capítulo 7 Vamos a ver El versículo 1 Comenzamos Después que hubo terminado Todas sus palabras Al pueblo que le oía Entró en Capernaum Terminó Jesús De enseñar La gente de escuchar Y Jesús se fue a Capernaum Escúchame De la boca de Jesús Siempre salieron Palabras que despertaron A sus oyentes Palabras que dieron luz A la gente que le rodeaba Palabras que le revelaron Los códigos Del reino de los cielos Para que ellos tuviesen Acceso a lo que Dios Les iba a dar Eso fue lo que Jesús hizo Esa obra maravillosa De la palabra de Cristo Se inició ¿Dónde? En la boca de Jesús Él puso en su boca Enseñanzas que escondían Los secretos Para la felicidad Esa palabra que salió De la boca de Jesús Llegó a los oídos De la gente que estaba Rodeándole Escuchando sus enseñanzas Pero escúchame El hecho de que haya Una palabra salida De la boca de Jesús Y que haya un oído Que la reciba No garantiza Que produce el fruto Para lo cual es enviada Porque mucha gente Escucha las mismas Palabras de gloria Que tú y yo Escuchamos Y no le sirven Para lo que Le pueden servir a ellos Es la razón Por la que se sientan En una iglesia Un número de personas Diversas Todos reciben La misma palabra Y por qué A unos les produce Un fruto Y a otros no Porque aunque La palabra salió Ungida Porque aunque El oído estaba Allí recibiendo Faltó algo Un ingrediente Para que hubiese Poder En esa palabra Multitudes Escucharon en vivo Las maravillosas Enseñanzas de Jesús Cuánto le gustaría Haber estado allí Wow De ser poderoso Yo creo que Estaron ahí como Mira No me mire Mijo Mijo Trajo para comprarla De palabra Eche vaya No me hable No viendo a Jesús Ahí Wow Una cosa maravillosa Tranquilo Que lo van a dejar Boque abierto Cuando estemos en el cielo Y él esté con nosotros Compartiéndonos de su gloria Y lo veremos cara a cara Y estaremos con él Nos gozaremos con él Y ya no habrá Más impedimentos Lo que Jesús quería Con esas palabras Era crucificarles El ego A los oyentes Todo lo que Jesús Buscaba era Quebrarle la religión Quebrarle su forma De vida Para establecer Los del reino A eso le damos Ese nombre Diga conmigo Crucificarles El ego Pero esos mismos Que Jesús Esperaba Que fueran Crucificados Por la palabra Impartida Después crucificaron A Jesús Porque hay gente Que lo que recibe De Dios No le sirve Para cambiar Sus vidas Sino para tener Escusas Para ser Desobedientes Seguimos Ok Versículo 2 Vamos del 2 Hasta el 5 Dice Y el siervo De un centurión ¿Cuántos aquí han tenido Una necesidad en casa? Bueno vamos a ser Más realistas ¿Cuántos tienen Una necesidad en casa hoy? Todos El asunto del centurión Es que él No pudo estar presente El día del culto En la predicación Jesús estaba predicando Al otro lado ¿No? Él no supo A qué hora era el culto No pasó el subway Se le varó el carro En la mitad del camino Invente todo lo que quiera Pero no fue Así que él dijo Juelita hermano Me perdí esa Y tengo este criado Mío enfermo ¿Qué hago? Y por Facebook No lo están transmitiendo Hoy Voy a mandarle a alguien Para que Traer a Jesús Para que venga a mi casa El juicio de todos Era que ese centurión Era un hombre De buen testimonio Diga conmigo Buen testimonio Que ese testimonio Ameritaba que Jesús Hiciera un milagro Sobre él Pero quienes Conocemos el pasaje Y lo vamos a ver ahora Sabremos Que a Jesús No le motivó El buen testimonio A Jesús Le motivó Algo más poderoso Aquí viene Esto es lo que nos atañe hoy Versículos 6 Y 7 Jesús fue con ellos Pero cuando ya No estaban lejos De la casa El centurión envió A él unos amigos Diciéndole Señor No te molestes Pues no soy digno De que entres Bajo mi techo Por lo que ni aún Me tuve por digno De venir a ti Pero di la palabra Y mi siervo Será sano Esencialmente Los judíos No podían entrar A la casa De un pagano O de un gentil Por ley No podían hacerlo La religión Se los impedía Una religión Que ponía en su boca Palabras Para no dar el nombre De Dios Porque les parecía Mucho pecado Llamarlo a Dios Por su nombre Le decían El Hashem El innombrable Ahora que un hombre Que decía Predicar a Jesús Entrara a la casa De un romano Y mucho más Un centurión Que eran acusados De ser los opresores Del pueblo de Dios Era imposible Pero este hombre Manda a Jesús Y este Manda a traer A Jesús Y este hombre Nos enseña Un principio Revelador Que es este Diga conmigo Una Es la palabra De instrucción Y otra La palabra De impartición Uno es Lo que Jesús Te enseña Y otro es Lo que Jesús Te imparte Uno es Lo que tu pastor Te enseña Otra cosa Es lo que tu pastor Te imparte Una es la palabra Que el papá Le enseña al hijo Y otra cosa Es lo que el padre Le imparte a un hijo Son dos cosas diferentes Este hombre El centurión Ha oído de Jesús Tiene conocimiento De sus enseñanzas Seguramente De sus doctrinas Y hasta de sus revelaciones Pero sabe Que el requiere Una impartición Directa Para su problema El necesita Que Jesús Haga algo Determinado Para su vida En este caso Sanarle A un A un criado La iglesia cristiana Se ha movido Por años Sobre conocimiento Bíblico Sobre doctrinas Y sobre normativas Las cuales De alguna forma Pueden ser productivas Pero casi siempre La iglesia En los últimos años Ha olvidado Y ha ignorado La necesidad Del poder De la impartición Tenemos gente Que conoce La Biblia Conoce los versículos Los cita de memoria Pero no les sirve Para nada En su vida práctica Es por eso Es por eso que muchos Incrédulos Dudan de que esta sea La fe Porque gente Citando a Jesús Viven como Jesús Ordenó que no se debe Vivir Porque gente Diciendo ser De Jesús Parecen que no Le conocen Pastor ¿Cuál es el problema? El problema Es que conocen La palabra De Jesús Pero no La han recibido Como una impartición Para sus vidas Y escúchame hijo Esto puede ser La diferencia Entre tu cristianismo Progresivo O tu cristianismo Seco y religioso Si tu no entiendes La necesidad De comprender Y tomar para ti Una impartición De Dios En tu vida Podrías pasar 50 años Sentados en una iglesia Sin ser nada diferente A lo que siempre fuiste Se requiere Una impartición La pregunta lógica Aquí es ¿Qué es una impartición? Diga que está a su lado ¿Qué es una impartición? Si el otro no le entendió La palabra Dígale así Dígale ¿Y qué es esa vaina? Ok Impartir Traduce por el lenguaje Castellano Como comunicar O repartir Lo que se posee Dice literalmente La Real Academia De la Lengua Que es conceder Un favor O una gracia A alguien Escúchame No es lo mismo El maestro Que enseña Una asignatura Al maestro Que imparte Conocimientos En un aula No es lo mismo El pastor Que enseña La Biblia Al ministro Que imparte Su espíritu Sobre la gente Que se siente Escucharlo No es lo mismo El padre Que da órdenes En una casa Al padre Que se replica Sobre su hijo Impartiendo Su propia vida En él El principio De la impartición Es desconocido No solo Por su poca Divulgación Porque no se predica Sobre ello Sino porque El principio De la impartición Está ligado A obediencia Y el ser humano Prefiere Perder Con tal De no obedecer Y que nadie Dijo Amén Muchas veces Hemos perdido Sabiendo que hacer Y no lo hacemos Por una sencilla razón Porque yo creo Que es así Porque a mí me parece Preferimos ser héroes De nuestra derrota Que ser derrotados Por la razón de Dios Y convertirnos En héroes para él De donde un centurión Romano Sabía este principio El mismo Que lo desconocían Los religiosos Los fariseos Los hombres Que habían sido Constituidos por Dios Para llevar al pueblo Hacia Dios Desconocían este principio Y un soldado romano Lo conocía De donde lo sabía Versículos 8 Versículo 8 en adelante Dice Oiga lo que dijo El centurión Yo también Soy hombre puesto Bajo autoridad Y tengo soldados Bajo mis órdenes Y digo a este Ve Y va Y al otro Ven Y viene Y a mi siervo Haz esto Y lo hace La clave Para el principio De la impartición Es tener Un encuentro Real Y un sometimiento Al principio De la autoridad Nadie Podrá Tener Una impartición De Dios Para su vida Si no tiene Un contacto Real Con la autoridad Y esto Es bastante grave Porque la mayoría De nosotros Fue adiestrado Para burlar La autoridad Fuimos Adiestrados Para aprender A burlarla Y hacer autoridad Nosotros Para nosotros mismos Nos gusta mandar Pero que no nos manden Nos gusta decir Lo que queremos Y que todo el mundo Se sujete Nos gusta Que nos den Órdenes Siempre que las órdenes Se parezcan A lo que queremos Lo que los religiosos De la época De Jesús Conocían Era la verdad La palabra Dada por Dios Pero el centurión Entendía Un poco más Él entendía Que una palabra Dada Por quien Tiene autoridad No era un concepto Era una impartición Que traía poder Diga conmigo Toda impartición Trae poder Están como Muy callados Todos así De aquel que nos están Hablando hoy Despacio Diga que está a su lado Despacio que estamos Aprendiendo Los fariseos Tenían el concepto De la ley La ley dada por Dios Pero no entendían Que además De los conceptos Que salían De la boca De Dios Había una impartición De autoridad Que venía Por esa palabra Todos anhelamos Poder ¿Cuántos quieren Poder? Y digan Amén Los que tienen Sueño de ser Políticos Mucho más Algunos tienen Sueño de ser Pastores Solo para tener Poder No tienen Poder en la Casa Y quieren tenerlo En la iglesia Nada más peligroso Que un pastor Sin poder En la casa Llega a la iglesia A vengarse De todas las que Elías De en familia Ay Le dito así Diga conmigo Ayayay Diga conmigo Ayayay Y me preguntó Pastor ¿Por qué Algunas personas Se van de su iglesia? Muchas razones hay Pero muchísimos Se van Porque no les conviene Un tipo como yo Que le despierte A los esposos A la autoridad Que Dios Determina Para traer gloria A tus generaciones Y las mujeres Saben cuánto las amo Y las respeto Profundamente Jamás haría yo Algo indebido Contra una dama ¿Cuántos anhelan Poder? Ok Todos anhelamos Poder Pero sabes Somos reacios A la autoridad Tú podrías Tener todo El poder Imaginado Pero si no Tienes La impartición De la autoridad Tendrás En tu mano En el poder Un alma letal Para destruir Tu vida Y la de los Que te rodean Nada más peligroso Que alguien Con poder Sin autoridad Solemos Confundir Los dos términos Poder Es la capacidad Para hacer Autoridad Es el derecho Para ejecutarlo Por esto Por no entender esto Los muchachos Se pierden Rápidamente Porque cuando Comienzan a crecer Ven que su cuerpo Les da poder Ahora Tienen poder Voy a hablar Al estilo mío Estoy en mi casa ¿Creen que Porque tienen Poder Para eyacular Ya tienen Autoridad Para ser hijos Igual le pasa A las niñas ¿Creen que Porque ahora Tienen el poder De atraer A los hombres Bajándose Un poquito El escote Ya tienen Autoridad Para ser mamás Despacio Una cosa Es el poder Otra cosa Es la autoridad Escúchame hijo Cuando entendemos Que lo más importante De un padre No es su poder Cuando entendemos Que lo más importante De un pastor No es su poder Cuando entendemos Que lo más importante De Dios No es su poder Sino que Cuando entendemos Que lo más importante De un padre De un pastor Y de Dios mismo Es su autoridad Estás en camino A recibir La revelación Más poderosa Y trascendental Para tu vida Cualquier persona Sabe que Dios Tiene el poder Para ser un enfermo Pero pocas personas Entienden Que tiene la autoridad Para dirigir tu vida Ocurre con los padres El papá Tiene el poder Económico Para comprar el juguete Pero no quieren La autoridad Para hacerlos acostar A la hora Que el papá dice Hay nadie Dijo a mí Los muchachos Están ejerciendo Presión espiritual Ahí Que no conteste Que no conteste Igual El pastor Tiene el poder Para redireccionar Tu familia Pero que no tenga La autoridad Para decirme Lo que debo hacer Nos sometemos Libremente A las personas Cuando aprendemos El concepto De autoridad Cuando entendemos Que la persona Que está a mi lado No solo tiene poder Sino autoridad Para impartir Sobre mí Lo que yo necesito Estoy entrando A la dimensión De gloria Que Dios quiere Para mí Escúchame ¿Cuántos padres Hay aquí? ¿Cuántos hijos Hay? Todo aquí No creo que haya Ningún extraterrestre Escúchame Escúchame Esto que es Muy importante Hoy Dios Te está hablando Estructurando Tu vida Poderosamente Si tú no tienes Impartición De un padre Para los objetivos Del cielo Eres un huérfano Sin identidad Humana Tú puedes tener Quien te pague La renta Quien te pague El estudio Quien te lleve A la universidad Tú puedes tener Ese que saca La basura Los días Que tú no la quieres Sacar Lo llaman papá Y le celebran Los días Cada junio De cada año Pero si ese personaje No tiene Una impartición De su propia vida En ti Tú eres un huérfano Tú hablas En términos espirituales Si tú no tienes Una impartición De tus líderes Espirituales Tus pastores O quien sea Que esté conduciendo Tu vida Tu vida No se diferenciará En nada Del que no tiene A Cristo Porque lo que te hace Diferente No es asistir A una iglesia Sino tener Una impartición De parte de Dios Sobre tu vida Si tú no tienes Una impartición De Dios Podrás saber La Biblia Sabrás los ritos De la iglesia Pero solo serás Un religioso Desamparado Por el Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo Es la muestra De que estás Bajo impartición Es más Todo avivamiento Y todo mover Del Espíritu Santo A través de los años Ha sido por Impartición divina Y todos los Movimientos gloriosos De Dios En la historia Se han enfriado Cuando reemplazaron La impartición Del cielo Por el conocimiento Humano Escuchen lo que le digo Todo avivamiento Surgió Por una impartición Dios impartió Sobre alguien Una unción Esa unción La repartió Y vino el mover De Dios Con los años Lo volvieron mecánico Trataron de hacerlo Establecido Así se hace Así sí Así no Y allí cuando sacaron Al Espíritu La impartición Se perdió Y volvieron A quedar En una religión Seca Versículo 9 Y 10 Al oír esto Jesús se maravilló De él Del centurión Y volviéndose Dijo a la gente Que le seguía Os digo Que ni aún En Israel He hallado Tanta fe Y al regresar Y al regresar A casa Los que habían Sido enviados Hallaron sano Al siervo Que había estado Enfermo Jesús no se Maravilló Por el conocimiento De los religiosos Ni por el poder Que el centurión Tenía sobre tanta gente Oh es que me mandó Llamar un centurión Ese es un duro Ese es un duro Porque hay gente Que cuando ve a alguien De condición humilde Espérenme ahí Pero cuando ven a uno Que la sociedad Llama a un duro Doctor como le va Bien puede así Dios sabe como nos prueba Yo se lo explique A mi Dios me lo dijo Con la relación Que tuvimos Con el difunto Ford Dios fue claro Tu actitud Ante ese hombre Determina mi actitud Hacia ti Wow Entonces como tratamos Al señor Ford Con la dignidad Que tenía como alcalde De la ciudad No más Tanto que yo les dije Cuando me fui a encontrar Con él Siempre me vine Sin saco y sin corbata Me vine en blue jeans Porque Dios me enseñó Demuéstramo Que para ti es más importante Mi gente Que es la gente del mundo Y aunque él me dijo En su momento Pídeme Dígale Me mandó ahí Con el que estaba Dígale pastor Que cuando necesite algo Solo me llame Yo le dije Dígale a él Que es él Que necesita más de mí Que me llame a mí Y a la postre Fue obediente Me llamó cuando necesito Porque a veces Nosotros no entendemos La posición Que tenemos en Cristo No es una posición De soberbia Es una posición real De lo que Dios Tiene en nuestras vidas Y lo tiene en ti también Tú no puedes empezar A manejar la gente Por lo que tu criterio Humano dice A este ¿Qué hubo? Al otro Doctor ¿Cómo le va? Debes aprender A tener la actitud de Cristo A Jesús le daba lo mismo Que fuera un centurión O que fuera una mujer Arrojando sangre Le daba lo mismo Él solo miraba el alma La necesidad Y sobre todo La fe Diga conmigo la fe ¿Qué fue lo que maravilló Tanto a Jesús Del centurión? ¿Sabe qué le maravilló? Que ese centurión Tuviese un corazón Capaz De someterse a Jesús Cuando Jesús Tenía que estar sometido a él En esa relación Centurión y Jesús ¿Sabe quién mandaba? El centurión Él era la autoridad ¿O no? Donde el centurión Diga Hágame el favor Soldados Tráigame a Jesús A mi casa ¿Que le hubieran tenido Que llevar o no? ¿Hubiera Jesús Tenido que ir o no? Es la autoridad hermano Y si dice que no Le mandan Le mandan La centuria entera Y si dice que no A la centuria Le monta todo un ejército Romano Tiene que ir Él es la autoridad Caramba Pero Jesús dice Este hombre Que tiene la autoridad Para obligarme a venir Viene y se somete a mí Y me pide un favor Este hombre sabe Que hay una autoridad Suprema Que es la de Dios Que es mayor Que la que él tiene Del César Cuando un ser humano Aprende a diferenciar La autoridad Que tiene en sí mismo A la que viene de Dios Está abriendo el camino Del poder sobrenatural Para su vida Jesús se maravilla Y dice No he hallado Tanta fe Ni aún en Israel La pregunta aquí es Que tiene que ver La fe con la impartición Que tiene que ver La fe con la autoridad Hablemos rápidamente De la impartición Y la fe En estos términos La fe no es otra cosa Que la aceptación Sencilla De la impartición Dada por la palabra De Dios Cuando Dios Te imparte algo Te da algo Determina algo Para ti Y tú decides Creerlo Sin importar Lo que veas Llámalo fe ¿Por qué muchas veces No tenemos fe? Porque lo que escuchamos No lo entendemos Como una palabra impartida Sino como un concepto Que debe ser razonado Y aprobado por mí Allí tu fe se muere La fe viene por el oír Dice la Biblia Que el oír Por la palabra de Dios Pero viene Cuando le doy El carácter De impartición A lo que Dios Está diciendo Cuando yo asumo Que lo que Dios Dice es impalible Cuando yo asumo Que lo que Dios Me ha dicho No tiene contra Cuando yo asumo Que lo que Dios Ha dicho Va a tener El fruto Para el cual Dios Me lo dio Eso Dios Lo llama fe Y Dios Admira la fe Del que logra Creer lo que no ve Solo porque La autoridad del cielo Lo ha dicho Alguien dígame Ahora Toda impartición Del cielo Trae orden Diga conmigo Orden Nosotros queremos Impartición Para nuestro desorden Señor bendíceme Para seguir viviendo El desorden mío Y resulta que La impartición De Dios Trae orden A tu vida Hebreos 11 3 Dice Por la fe Entendemos Haber sido Constituido El universo Escuche Dice Por la palabra De Dios De modo Que lo que se ve Fue hecho De lo que no se veía Todo lo que hoy Vemos Y todo lo que existe Fue hecho Por una impartición Que salió De la boca De Dios Ese sol Que sale Con ruana Y tímido En invierno Sale Porque Dios Le dio una impartición Usted tiene que brillar Y tiene que seguir brillando Y no se la da dos veces No crea que Dios Le levanta todos los días Será que el sol Se va a marear hoy Hombre y no va a salir No Él ya dio una impartición Tiene que obedecer Eso nos da seguridad O no Ok Tú podrías conocer La palabra de Dios La palabra de Dios Te permite conocerlo A él Pero su impartición Es la que trae El orden de él A tu vida Cuando tú lo entiendes Como que Dios dijo Me está impartiendo Una orden Tu vida Va a ser ordenada Dios constituyó El universo No por la palabra Escrita Yo sé que eso Más de un religioso De rasca la cabeza Que está predicando Esa lejía Dios no constituyó El universo Por la palabra escrita Porque no había Escrita Biblia El primero que escribió Fue Moisés ¿Por qué palabra Fue que Dios Hizo el universo? Por la palabra Que salió de su boca Como una impartición Como una orden Todos sabemos Cómo ocurrió Por la palabra escrita Porque Moisés Lo puso por escrito ¿Estamos de acuerdo? Moisés es reconocido Como el escritor De los relatos De la creación Todos conocemos Lo que sucedió Por Moisés Pero el efecto Creativo No fue lo que está Escrito en el libro Sino lo que salió De la boca de Dios Dice literalmente Y dijo Dios Y fue hecho Diga conmigo Y dijo Dios Y fue hecho Así que tú Podrías pasar La vida entera Leyendo la Biblia Recitándola Y aprendiéndola Mientras no entiendas Que hay una impartición Allí para tu vida Y la vuelva real Serás un conocedor De Biblia Fastidioso Y religioso Pero no tendrás Ninguna habilidad Espiritual y sobrenatural Para ordenar tu vida Debido a que la impartición Llega por la palabra Escrita Necesitamos conocer La Biblia Cada que tú vas A la palabra Tú tienes que ir Con una actitud correcta No es que no vas A la Biblia Tienes que ir A la Biblia Pero debes ir A decirle Señor Que me vas a impartir Hoy No que me vas A enseñar Hoy No que voy a aprender Hoy Sino que me vas A impartir Que orden me vas A dar Que áreas de mi vida Serán transformadas Por la palabra Que estoy leyendo Por eso te quiero decir Y esto le golpea Mucho a los A los teólogos El conocimiento No es el objetivo Hay gente Que la conoce Toda la Biblia Y conoce Toda la teología Y sus vidas Son un total fracaso El objetivo No es el conocimiento El conocimiento Es el medio Para llegar Al objetivo ¿Cuál es el objetivo? Impartir Orden A tu vida Si la Biblia No produce El orden Que Dios Determina No ha sido Ordenada Es decir No fue impartida Sobre ti Por lo tanto Solo servirá Para almacenar Conocimientos Religiosos Y no para cambiar Tu vida ¿Seguimos o qué? Ok Hablemos De las imparticiones De nuestra boca ¿Cuánto aquí Tienen boca? Algunos la mueven Demasiado Hablan demasiado Pero Dios Sabiamente Nos dio Dos oídos O dos orejas Y una boca Para que escuchemos Bastante Y hablemos poquito Dicen por ahí En la filosofía Esquinera El pez muere Por la boca Lo mismo le pasa Al creyente Por hablar tanta Mecedad Le pasa lo que le pasa Romanos 10 ¿Estamos todos Enchubaditos o qué? Ok Bendecidos Versículos 8 y 11 Dice así Más ¿Qué dice? Cerca de ti Está la palabra Oiga, oiga ¿Dónde? En tu iPad En la Biblia En la Internet ¿Dónde está la palabra? Cerca de ti Está la palabra ¿Dónde? En tu boca Y después dice Y en tu corazón O sea que la palabra Que imparte Dios Está en tu boca Y en tu corazón Note que no dice En tu corazón Y en tu boca Sino en tu boca Y en tu corazón El religioso Quiere tenerla en el corazón Para ponerla en la boca El espiritual La pone en la boca Para que la recibe El corazón Porque la Biblia dice Te verás enlazado Con los dichos De tu boca Cuando tú la pones En tu boca Tu corazón La asimila Esta es la palabra De fe que predicamos Versículo 9 Que si confesares Con tu boca Que Jesús Es el Señor Y creyeres En tu corazón Que Dios Le levantó De los muertos Serás salvo Porque con el corazón Se cree para justicia Pero Digan conmigo Pero Con la boca Se confiesa Para salvación Pues la escritura Dice Todo aquel Que en el creyere No será avergonzado Aquí la palabra Salvación Diga conmigo Salvación No es la palabra Soterio En el griego Que significa Ser libre de condenación Ahí no está usando La palabra Soterio Está usando La palabra Soso Diga conmigo Soso La palabra Soso Significa salvación Pero no eterna Sino salvación De las circunstancias Que son amenazantes Para tu vida Cualquiera que sea Su género Tienes una deuda La palabra Soso Soso Es te salva De la deuda Tienes una enfermedad Soso Te salva De la enfermedad Tienes una persona Un enemigo Soso Te salva Del enemigo Esa es la palabra Salvación Estamos de acuerdo Tú debes actuar De la misma forma Que tu padre celestial Actúa Deja que tu corazón Le conozca a él Y pon Su palabra En tu boca Impartiendo el orden Divino Sobre tu mundo Deja que tu corazón Puede entender La ganancia De lo que Dios Te está diciendo Y una vez que tu corazón Entienda que eso Es lo que tú requieres Ponlo en tu boca Para que comience a obrar Conociendo el principio De autoridad Con tu boca Sabrás impartir vida Oiga lo que le estoy diciendo Con tu boca Tú puedes Impartir vida Tú puedes Impartir orden Tú puedes Impartir Identidad Sobre quienes Están bajo cuidado Cuando yo sé Cuando yo sé Que una palabra mía Es una impartición Sobre Isabela Cuido mucho Lo que digo Cuido lo que le pronuncio Porque no es un concepto De quien vive con ella Ni de quien la engendró Es la impartición Del cielo para ella Bruta Torpe Ignorante No haces nada Todo en desorden Estoy impartiendo Oh pastora Estoy corrigiendo No le está corrigiendo Estás determinando La identidad Le estás impartiendo La basura Que hay en tu mente Dedito así Dedito así Puedo mirar eso mismo E impartir Sé ordenada Sé limpia Pone en orden La casa Pone en orden En tu habitación Tú eres muy inteligente Tienes la mente de Cristo Un espíritu superior Está sobre ti Dios te va a bendecir Ha sido diseñada En el cielo Para traer gloria Tú vienes preparada Para una obra gloriosa Estoy orando Por ese esposo maravilloso Que Dios te va a dar Vas a tener hijos Que van a servir a Dios Tendrás bendición financiera Todas esas son Imparticiones Que yo no sé Si mi hija Las entiende o no Pero sí sé Que el cielo Las entiende Y esa impartición Trae poder Sobre mis generaciones La boca de un padre O de una madre Imparte sobre sus hijos Lo que ellos deben ser Pero también Temen un down payment adelantado Un ayayay Por adelante Diga conmigo Ayayay También la boca De un padre Imparte sobre sus hijos Lo que Satanás Está autorizado A desatar Cada que una autoridad Llamada padre O madre Dice algo sobre los hijos Satanás anota Y dice Con mucho gusto Gracias por el regalito Que me dan Gracias por la autorización No podría hacer nada Con tu hijo Si tú no me lo autorizas Gracias por ayudarme Y escribe Escúchame Satanás promueve Las situaciones Bombardea tu mente Envía mensajeros Con un solo objetivo Él te mira Y dice Las mismas palabras Del centurión Satanás Dice Si tú lo dices De acuerdo a tu palabra Será hecho Satanás está esperando Que tú hables Porque aunque tú Lo entiendas O no lo entiendas Aunque te creas Mucho O te creas poco Satanás sabe Que cuando hablas Tu palabra Será hecha O por Dios O por él Pero será hecha Basta una palabra De tu boca Para que Satanás Asuma Como una impartición Sobre ti mismo Sobre tu hogar Sobre tus hijos Sobre tu destino Y sobre tus circunstancias Es por eso Es por eso Que les he enseñado Que tu primer Determinación En un momento De crisis Determina El efecto De tu crisis Cuando te llega Ese cobro De cinco mil dólares Tu primer palabra Es una impartición Que el diablo Está escuchando Ahí si nos fregamos Mija Y eso que si dice Fregamos Si no dice La otra palabra El diablo dice Queda claro Anótele ahí Anótele ahí Es una impartición Se fregaron Pero no se fregaron Por la noticia Que les llegó Se fregaron Por la tontería Que dijeron Por la impartición Que de su boca salió Por eso hijo Yo te invito Llena tu boca De palabras de gloria Llena tu boca De vida Llena tu boca De la bendición Que Dios te muestra Y tu vida Se llenará De eso mismo Que pones en tu boca Antes de buscar El final Quiero leer algo Que me lo envió Mi hermano mayor Que es pastor Y dentro de la forma Coloquial Que Raúl tiene de escribir Me gustó mucho esto Me lo envió Sin saber Lo que yo iba a predicar Y dije Apenas dije estoy Lo voy a sacar Lo voy a compartir ¿Se los comparto? Ok Mire esto Me gustó esto Me pareció Entre chistoso y real ¿Qué pasaría Si a partir de hoy Todo lo que usted se queja Dios se lo conceda? Solo imagínelo No aguanto mis hijos Dice Dios Listo Que se mueran Mi pelo es horrible Solucionemos el problema Queda calvo de por vida Estoy harto De mi trabajo Desempleado A partir de mañana Mi marido Mi esposa Es una verdadera plaga Listo Enviude rápido No soporto Más este calor Nieve Los doce meses Del año Mi casa Es un desastre Ok A partir de este momento A vivir en la calle Abajo de un puente ¿Qué le parece? Dice don Raúl Ahora Mira a tu alrededor ¿Qué nos hace Diferentes De los demás Si el sol sale Para justos o injustos? Lo que nos diferencia Es un desastre ¿Qué nos hace Alegrémonos? Agradezca por todo Lo que tiene Y por todo Lo que usted es Lo que pueda cambiar Cámbielo Y lo que tiene Como incambiable Asúmalo Como un reto De Dios Para tu vida Que te hará grande Y poderoso En sus manos Está bueno Lo que escribió Raúl Vive bien el hombre ¿Por qué quise Traer esto? Porque muchas veces Nos quejamos Ante Dios Por lo que nosotros Construimos Con nuestra boca Y con nuestra boca Estamos determinando Justo Lo que el diablo Quiere para nuestras vidas ¿Cuántos quieren Aprender este principio De la impartición Sobre sus vidas? Ok Escúchame esto Podremos llegar A vivir a fondo Este principio Ten cuidado Cuando quienes Somos autoridad Como padres Como pastores Como líderes Podamos creer Y dignificar La impartición Dada por nuestra autoridad Yo les hablo A mi título personal Como padre De mis hijas Y del hijo Que viene en camino Yo me cuido De lo que digo He aprendido Que una palabra Mía tiene más poder Que una condición física Una palabra mía Tiene más poder Que una realidad Humana Porque tengo autoridad Alguien dígame Sé que mi esposa Será la mejor esposa Siempre que mi boca La construya Sé que mis hijos Serán los hijos Que Dios necesita Cuando mi boca Los construya Lo mismo pasa En nuestra función Como pastores Como líderes Escúchame Los líderes Que ya están trabajando En diferentes áreas Cuando tú entiendas Que tu palabra Es una impartición De Dios Sobre la gente Que está a tu lado Sabrás la responsabilidad Que hay en ti Y podrás ver Cambios reales Cuando te igualas Mano a mano Con los que están Bajo tu autoridad A tratar de concertar Mentalmente A ver si estamos De acuerdo No estamos de acuerdo Le estás robando A la persona La posibilidad De una impartición Que la saque Del abismo Llegaremos a vivir Esta verdad A fondo Cuando tú puedas Decirle a tu autoridad Espiritual Sea yo Cualquier pastor Pastor Di la palabra Y será hecho Pastor Como así Esto es una Una cosa Esclavista Como así Que dirá Di la palabra Y será hecho Yo también Tengo el derecho A patalear Usted tiene Todos los derechos Del mundo Hasta condenarse Y acabar con su vida Usted tiene el derecho Pero si usted Logra entender esto Y sabe que cuando Un hombre de Dios Te da una impartición Es suficiente Para ir a pelear En fe Y obtener tu victoria Tu vida va a cambiar Cuando tú lo hagas No como un acto De sujeción Simplemente Sino con la convicción De que esa palabra Salida del hombre De Dios De la mujer De Dios Para ti Activa los propósitos De Dios Tu vida va a cambiar Llegaremos a vivir Esta verdad a fondo Escúcheme Cuando los integrantes De cada grupo De trabajo Le digan a su líder Solo di la palabra Y será hecha Cuando tú Pipe Le digas a Raimes Raimes Solo di la palabra Y será hecha Vas a entender Que detrás De ese morenazo Que toca tantos instrumentos Hay una impartición Que puede cambiar Tu ministerio No solo en la técnica No solo en la orden Hay una impartición Cuando ese hombre Te habla a ti De música Está activando El poder del cielo Sobre ti Ese poder No lo puede activar Ni siquiera yo Yo puedo activar Otro poder El de la música Lo activa a él Él tiene una autoridad Sigo con enseñanzas Así claras A todos esos muchachitos Allá molestando En la puerta Molestan por aquí Llame al de la puerta Con amor Y dígale Que le dé una impartición Sobre su hijo ¿Por qué cree Que yo me llevo Los muchachos Los niños Para la oficina? Venga mi hijo No haga eso Porque yo sé Que no le está Hablando un pastor Le está hablando Una autoridad Y le está dando Una impartición Manéjate bien Hazlo de esto Y yo se lo digo Con mucha seriedad Y ustedes saben Con mucho amor Pero eso hace Que los niños Sean tan ordenados En esta iglesia No es un régimen Es una impartición Que se da Y cuando un maestro Se lo dice allá Está hablando Un maestro Está dando una impartición Sobre tus hijos No solo es la impartición Para que tu hijo No moleste en la clase Sino la impartición Para que tu hijo Se ha ordenado en tu casa Y toda la vida Es una impartición Llegaremos a vivir A fondo Esta palabra Y este principio Cuando en nuestro hogar Cada esposa Le pueda decir A su esposo Solo di la palabra Y será hecho Mi amor O sea Que usted dice Y todos obedecemos Espérate La obediencia Es parte de la autoridad Pero no estamos hablando De la impartición No está ligado Solo con obedecer La palabra Sino con entender El efecto transformador De la impartición Además les voy a enseñar algo Les voy a enseñar algo Todos tenemos La obligación De orar por provisión ¿Cuántos oran por provisión En sus casas? Ok Pero escúchame Lo que te tengo que enseñar Creo que el otro día No sé si les comenté Pero tengo que decírselos hoy Claramente Voy a hablar del ejemplo Angie y yo Angie como hija de Dios Tiene derecho a orar Por provisión Claro que sí Pero la provisión De mi casa No la baja ella La bajo yo Yo soy la autoridad Yo soy el proveedor A mí Dios me constituyó Para proveer en mi casa A mí me dio Hombros anchos A mí me dio Manos más fuertes A mí me hizo Para ser un proveedor Podríamos trabajar Porque no es Porque no es tan fácil Díganme 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 imparte, papá, deje que mi mamá haga la comida, usted levántese a orar, papá, necesito zapatos, necesito computador, necesito ir a tal parte, necesito, necesito, papá, levántese, porque él es el que imparte. Pero no es el tema de hoy, no quiero hablar de todo lo que imparte una mujer porque también imparte mucho. Pero cuando los hijos entiendan que una palabra salida de la boca de ese hombre o de esa mamá de acuerdo al área tiene autoridad para moldear sus vidas, estaremos viviendo el poder del evangelio de nosotros. El poder de este principio no radica simplemente en quien da la palabra, no, no es que porque me lo dijo el pastor, él es el ungido y él es el que me da, no es porque mi papá lo dijo que es que mi papá es muy, muy bravo, no, no es eso, no es solo la persona, no es quien lo imparte, es la fe que tú pones en la investidura que tiene la persona. Yo te puedo decir a ti, en el nombre de Jesús declaro Dios abrirte puertas para tu nueva casa, yo te lo puedo decir, pero tu fe es la que determina, no solo tu fe en Dios, es que nos han enseñado mucha religión, no solo en la fe en Dios, es la fe en la impartición que te da tu autoridad, porque entonces para qué estamos aquí, para que un hombre nos enseñe Biblia, estamos aquí para que Dios nos dé imparticiones a través de las autoridades que él constituye y aquí lo hemos visto, personas yo te declaro en el nombre de Jesús que Dios te da la casa este año y ese año se la da, ¿sabe por qué? No por la palabra que yo dije, sino por la fe que puso el que la oyó y dijo padre me aferro a la palabra de mi pastor, me aferro a la palabra de mi profeta, me aferro a esa palabra, la reclamo en el nombre de Jesús y Dios va a hacerlo, todos sabemos el texto desde crónica 20-20 que dice, creed en Jehová y seréis salvos, creed en vuestros profetas y estaréis seguros, seréis prosperados, esa misma actitud ocurre en familia, cuando un hijo sabe que el papá habla y está hablando Dios mismo, porque escuchen esto, me han pedido que haga un escrito por una revista teológica y lo voy a hacer, ya lo tengo hecho, lo voy a mandar sobre los padres y ahí pongo algo que es muy importante, un padre es la humanización de Dios en familia, cuando un papá habla con autoridad y un hijo aprende a respetar esa palabra, a tomarla como impartición, Dios le está hablando a través del papá, Dios le está determinando cambios, Dios le está determinando transformaciones, igual lo para con las madres también, cuando una mamá habla, está hablando una autoridad, hay una impartición, ustedes vieron en todas nuestras, en todas nuestras coloquiales formas de Latinoamérica, que uno decía, no escupa para arriba que le cae en la cara, si se acuerdan de esas, los dichos, porque aparecía una muchacha en embarazo y aparecía la vecina y decía, es que esa si es la peor, es que tenía que ser hija de esa otra, abra la boquita que usted lo que está es impartiendo la autoridad para que sus hijas hagan lo mismo, ¿qué pasaba con el tiempo? ¿Cuál era la próxima embarazada en la cuadra? La hija de la habladora, porque impartió, por chismosa, hay que decir, a ver, la impartición de una madre es poderosa y tú no sabes que lo que estás criticando sobre otro, lo estás impartiendo sobre los tuyos, tú es poderoso lo que usted está enseñando hoy, hijo, esos muchachos que no sirven para nada, perezosos, marihuaneros, prepare mi hijo que de pronto le llegas a sorpresa en su casa, prepare, mejor con suavidad, bendigo a esos muchachos, bendigo a esos jóvenes, pasa por donde están los marihuaneros fumando, lo bendigo muchachos, Dios lo bendiga, ánimo, porque usted está bendiciendo, está impartiendo sobre sus generaciones. El poder de este principio no radica solamente en la palabra dada, por quien te la da, sino en la honra que tú le manifiestas a quien la da. Hemos enseñado el caso de Jesús, cuando fue a su pueblo natal, a su ciudad, ¿no? Dice que fue y dice literalmente, no pudo hacer allí milagros. La razón, cuando fue a predicarle, ¿sabe qué dijeron? ¿No es este el hijo del carpintero? Su mamá es María, conocemos sus hermanos, sus hermanas sabemos quiénes son, este es el hijo del carpintero. Entonces el padre dijo, si para ustedes es un carpintero, un carpintero hace mesas, no milagros. Le cierro al cielo y no hace ni un solo milagro para estos sinvergüenzas que no me le dan honra. Porque la honra determina el efecto de toda promulgación de autoridad. Cuando un hijo honra a su padre, Dios está obrando en esa autoridad. Es Dios quien se mete a actuar. Cuando tú honras a tu pastor, a tu líder, a la persona que está a tu lado, Dios va a obrar. No hay un engaño más grande del diablo que ponerte contra tu autoridad. Porque te cierra el cielo, impide que el canal por donde fluya los planes de Dios se cierren para ti. Si no entendemos y vivimos este principio de la impartición, seremos de aquellos que escucharon a Jesús, se maravillaron de sus enseñanzas, pero no lograron que su poder alterara en nada sus vidas. Termino con esta frase. Si no entendemos la impartición. Si no la vivimos convencidos de su efecto sobrenatural, solo seremos más de lo mismo, haciendo más de lo mismo y cosechando más de lo mismo. Es decir, seremos fastidiosos religiosos evangélicos con la verdad en nuestra boca sin que sea operante en nuestras vidas. Pero si lo entiendes, se te va a abrir un campo de gloria. Por eso, la honra que le doy a mi padre espiritual, y se lo digo así le duela a medio mundo religioso, la palabra que sale de la boca de un rosario para mí es la voz de Dios para mi vida. La asumo como inalterable. Y así como Elías, como Eliseo decía, yo también lo digo. ¿Dónde está el Dios de un rosario? Lo llamo al Dios de él. Al Dios que lo llamó a él, que lo ha respaldado. Porque sé los conductos por donde Dios me bendice. Aprende este principio. Llévalo a tu vida. Llévalo a tu casa. Enséñalo a tus hijos. Y el poder de Dios vendrá a alterar los problemas que hay en tu casa y a transformar tu vida. En una gloria.